de mañana Bueno, gracias compañeros, y ahí ustedes, amables talidentes. El tema lo vamos a distribuir en varias partes, sobre todo porque queremos tocar uno que ha causado y se ha convertido viral en las redes sociales, el tema de los haitianos, una manifestación que ocurrió en el Parque Duarte en el municipio de Villa Tapia, pero previo a esto también ha habido un reciente estudio realizado por Microsoft que determina que los abusos de que viven, niñas, niños, a través del uso de las redes sociales de todas estas herramientas que han venido a facilitarnos la vida, eso es innegociable, esas declaraciones es así, nos ha facilitado la vida, nos facilita tener más conocimiento y también unirnos a todas partes del mundo, cada vez más, los esfuerzos, pero claro, todo tiene sus bemoles, sus problemas, sus altas y sus bajas, es como el uso que le demos es lo que va a marcar la diferencia. Pero este reciente estudio lo acaba de publicar en el día de ayer Microsoft que nos invita a leer unos tips para manejar el internet seguro, sobre todo en este día, nos ha dicho que los abusos vienen de nuestra línea de círculo principal, el círculo social en el que nosotros nos desenvolvemos, de ahí es que parten los abusos, no es de un desconocido y casi siempre, lamentablemente, los abusos sexuales también son de un círculo alrededor de la persona, que lamentablemente hemos visto casos de padres, de abuelos, de tíos, de amigos, de primos, abusando de sus familiares, y en las redes sociales, pues no escapa a esta misma realidad, abusos también se dan en ese círculo social. Este estudio revela, sobre todo, que midió las aptitudes y percepciones de adolescentes entre 13 y 17 años de edad y adultos entre 18 y 74 años de edad, en más de 23 países, sobre el estado de civilidad digital actual, así le llamó Microsoft, pero determinó que hay 20 riesgos de líneas divididos en categorías como comportamiento, reputación, riesgo sexual y riesgo personal invasivo. Y solo para destacar estos tips que nos manda a tomar en consideración en este día, en el día del Internet seguro o un uso adecuado al Internet, dice Microsoft que debemos vivir la regla de oro, compartir, sobre todo, la empatía, con compasión, con amabilidad. No es que nos tengamos círculos sociales y que cada vez lo podamos agrandar en las redes sociales, sino es que respondamos con un comportamiento civilizado adecuado, con amabilidad. Otra de las reglas y tips que da Microsoft en este informe, que respetemos las diferencias, es muy poco las veces que vemos en las redes sociales cuando se plantea un tema, se pone sobre la mesa, luego comienza cada quien a sacar sus verdades y a entrar en discusiones, a veces inútiles, que luego llegan en improperios, palabras ofensivas, se van a lo personal. Entonces, una recomendación fundamental en este sentido, de las cuatro que hace Microsoft, es respetar las diferencias de opiniones. Si usted plantea su verdad, la pone ahí, el otro que plantea es la suya, pero con el respeto, sobre todo, a las opiniones. En tercer punto, recomienda, toma un momento antes de responder. No respondamos si estamos irritados, porque entonces, luego, aunque podamos borrar las publicaciones, ya mucha gente la haya visto. Y como cuarto y último punto, defiéndete a ti mismo y a los demás. En este punto, dice Microsoft, que apoya a las personas que son víctimas de abuso o crueldad, en línea, reportando actividades sospechosas y guardando evidencias de comportamiento inapropiado de riesgo. Esto es porque si vemos que alguna persona han sido, entonces, abusadas, maltratadas a través del uso de las redes sociales, pues hagamos capture de pantalla, guardemos evidencias y seamos solidarios con esa persona, denunciándolo, porque las propias redes tienen sus reglas. Y debe ser así. Entonces, son parte de las recomendaciones aptís para manejar un Internet seguro y más saludable, porque, reitero, el descubrimiento que ellos hacen, que no nos sorprende mucho, es de que los abusos vienen del círculo social cercano, tuyo y mío. Lamentablemente. En otro orden, en otro orden, además, ha habido estudios que revelan que cada vez más el exponernos al uso de las redes sociales desde la luz que irradian los dispositivos, tablets, computadoras, celulares, todos nos afectan a nuestra salud. No debemos exponernos. Recomiendan los estudios más de dos horas, como mucho. Y hay quienes dicen que ni siquiera los niños podemos darles a partir de los cinco años de edad y ponerlo a ellos. Eso no se ve en la práctica. Desde los dos años de edad le estamos dando un celular, una tablet, con juegos para que se entretengan, para dejar a ese niño tranquilo es un rato, pero es lo contrario, le hacemos mucho daño. En otro estudio, que está publicado por la BBC Mundo, implica que 3.000 millones de personas, en torno a un 40% de la población mundial, utiliza las redes sociales digitales y se calcula que cada una dedica dos horas al menos al día. ¿Y qué nos puede causar como problema de salud? Según este estudio, una de las consecuencias, estrés, un estrés, humor no puede afectar a nuestro humor, a la ansiedad, a la depresión, pero también al sueño y a la adicción. Son parte de las consecuencias, aunque nos afecte también el autoestima, porque hay muchos que se exponen demasiado ante las redes sociales y quieren vender quizás una realidad que no es. Y por eso, ante estos escenarios, brindamos relaciones que son positivas, que son fructíferas, que son buenas, cuando lo contrario es todo totalmente lo inverso y podemos brindar una imagen equivocada. Pero este estudio que publica la BBC también aplica en este sentido y quiero enlazarlo con la declaración del reciente informe del día de ayer de Microsoft sobre el círculo, quienes afectan a nuestros círculos, a personas más cercanas y los abusos de donde se dan. Solo para tomar en consideración esto, pero fíjense en este minuto, a continuación, vamos a ver el mensaje que nos envía el Papa Francisco, este Papa fabuloso. Me encanta cada vez que habla, sobre todo porque él hace un síntesis cómo están afectando además la corrupción en el mundo y cómo se expone cada vez más el ser humano a ello. El mensaje es actuar correctamente a nivel individual, como familia, como ser humano, como ente de la sociedad, pero también hacer llamado a las instituciones públicas, a los gobiernos, a cada vez más a actuar transparente, a dar un correcto uso a los recursos que se les pone a su disposición y que la corrupción entonces se lleva de la mano todos esos recursos que pueden servir para que el ser humano viva con dignidad. Escuchemos lo que dice el Papa Francisco. Vamos a verlo. Bueno, en unos segundos estará listo este video que queremos presentar sobre todo porque en síntesis, en resumen, presenta y nos hace el llamado a todos a actuar correctamente. Ese es el mensaje, ese está llamado el Papa Francisco y cada vez lo ha hecho de forma más consciente. Qué pena que no todos sus seguidores, sus feligreses anden por el mismo carril, sino que hagan lo contrario. Hemos visto casos de abusos gravísimos de sacerdotes, de ministros, de obispos y recientemente la visita que hizo el Papa Francisco a Chile y a Perú pidió perdón públicamente por todos los abusos que son cometidos por miembros de la Santa Iglesia Católica. Él como máxima autoridad también hace estos llamados a que actuemos de forma correcta cuando nos toque administrar los recursos. Cuando tengan listo el video que está en las redes. Bueno, vamos entonces más adelante cuando lo tengan me avisan para ir al otro tema que queríamos tocar. En las redes sociales escorrió como pólvora este fin de semana unas imágenes que presentan a los ciudadanos haitianos en el parque municipal de Villa Tapia subiendo una bandera. No le estaban estando en una asta ni nada por el estilo. Tenían la bandera dominicana en sus manos y estaban haciendo al parecer una especie de ritual en el parque municipal. Esto trajo como consecuencia duras críticas sobre todo que muchas de estas pueden fortalecer un poco más el odio y el racismo hasta este sector. Pero bueno, independientemente de esto es que debemos poner controles y reglas. Primero, pedirles a las autoridades cada vez más que hagan cumplir las leyes migratorias de que no haya inmigrantes acá indocumentados de ninguna clase. No solo los haitianos, los venezolanos, los puertorriqueños, los que estén aquí que estén bajo las reglas dominicanas. Y esto ha mostrado debilidad a nuestro estado en este sentido. Y otro es control porque se supone que el parque Duarte de cada uno de los municipios que es el signo emblemático con el busto de Duarte que tanto luchó por independizarnos y lo logró del yugo haitiano. Entonces, que hoy día se permita que de forma irresponsable ellos tengan este escenario al lado del busto y realizar sus rituales. Ustedes dirán, quizás están exagerando un poco porque los dominicanos cuando están fuera en cualquier otro país también se congregan y lo hacen de manera pública. Sí, hay famosos desfiles de los dominicanos donde ponen en harto nuestra bandera pero son actividades organizadas con permiso. El alcalde de ese municipio que ustedes están viendo en pantalla de Villa Tapia, Julián Abut, José Ernesto, José Ernesto Abut, el Juliáncito es su tío, el pasado alcalde. José Ernesto ha dicho que quiere que saquen a esa colonia de haitianos de allá que no los quieren y dice que cada vez más es alta la población haitiana en ese municipio sin ningún control y que en ningún momento habían pedido permiso para realizar esa actividad. Esas imágenes fueron filmadas desde un vehículo en movimiento y se preguntaba a la persona en el audio que presenta esas imágenes que ¿por qué estaba ocurriendo eso? La gente le respondía que ellos eran los dueños de este país y que estaban realizando esa manifestación pero Julián Abut declaró a la prensa nacional diciendo que en ningún momento tenían ellos autorización y que estaban pidiendo a las autoridades migratorias a poner control. Declaró que en numerables ocasiones y a través de organismos correspondientes y por todos los medios de comunicación nacional ha presentado esa queca y que no le han puesto atención ¿y qué están esperando entonces? Esa movilización fue el pasado domingo ahí están ellos todos los haitianos en el parque principal y con la bandera dominicana en alto sintiéndose orgullosos ojalá ellos todos estén entonces en reglas ojalá tengan sus papeles en reglas y tengan estén aquí con todo el permiso pero ha habido mucha irresponsabilidad insisto de nuestro estado de poner control pero también del sector empresarial que los trae para tener mano de obra barata para no tener que dar un seguro social para no tener que pagarle sus derechos y para hacer crecer sus industrias de forma irresponsable más adelante en la entrevista con nuestra invitada la psicóloga no pueda decir cómo se le llama a esa actitud del niño cuando está pulsiando y hace como una especie de intento de imponerse esto no es más que un ejercicio planificado empezó en la puerta del conde siguió en otras comunidades ahí estuvo el de moca espérenlo de aquí pero sé que nos van a dar la razón a quien hemos hablado esto por año y sobre todo yo siempre me acuerdo de vincho castillo y de los castillos que se le ha tergiversado y se le ha puesto hasta mote de racismo y esto se trata de territorialidad se trata de una de una intentona real ya no por los mecanismos que tenían con el apoyo de los norteamericanos del pasado no con Trump pero República Dominicana está sometido a un constante asedio y burla de la autoridad mira lo que dijo Domínguez Brito es en 15 años que él ve la crisis y no se controla Haití no en 4 no tendría agua en 4 años sigamos por este derrotero siendo liberal y siendo humanitario eso no es más que una irresponsabilidad mi amigo Jaime David Fernández minimiza este caso dice que eso que los dominicanos donde quiera que está en cualquier otro país hacen lo mismo que pena pero los dominicanos en su mayoría de los casos pero no es con el mismo objetivo los dominicanos nunca han intentado quitarle a los Estados Unidos Estados Unidos y sobre todo hacen esos eventos masivos con permiso no van y de repente llegan a un parque de cualquier pueblo y a levantar la bandera no de otro país claro que no hay que poner reglas hemos sido muy negligentes en este sentido muy flojos como país para poner el alcalde está pidiendo que repatrien todos esos haitianos que ya no lo aguantan más que la colonia ya está creciendo bastante en el municipio de Villa Tapia pero porque está creciendo porque encuentras empresarios que lo tienen contratados como mano de obra barata para no cumplir con los derechos y lo que establece la ley que debe subir 80-20 80 mano de obra dominicana al 20 extranjera lo hacen todo lo contrario a lo inverso 80 extranjero porque entonces a ellos hay que pagarle menos pero a los dominicanos no entonces es cuestión de irresponsabilidad de mañana de mañana Chao